Bueno, gente Vamos a empezar con las preguntas y respuestas ¿Quién es el más borracho? ¿Quién es el más hambriento? ¿Quién es el más goloso? ¿Quién es el más enojo? ¿Quién es el más llorón? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más dominó? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más goleador de diamante? ¿Quién es el más goleador de diamante? ¿Quién es el más vacilón? ¿Quién es el más querido de mami? ¿Quién es el más bajadero como Ronnie? Ya, ya, ya Vamos por la siguiente pregunta, gente ¿Quién es el más chistoso? ¿Quién es el más cachudo? ¿Quién es el más intumido? ¿Quién es el más enfermo? ¿Quién es la ama de casa? ¿Quién es mandarina? ¿Quién es el más madrugador? ¿Quién es el más bestia? ¿Quién besa con lengua? Yo tengo besado ¿Quién? ¿Quién es el más? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién come? ¿Quién come? ¿Quién come? Dos mil años más tarde Hola, hola, gente ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos estos dos grandes de este piñán El uno más rampa y el otro más gordito Ahí están, ahí están Empezamos Tres, dos Action ¿Quién es el más el mejor? Apúntele bien ¿Quién es el más goloso? ¿Quién es el más ardiente? ¿Quién es el más borracho? ¿Quién es el más borracho? Más duro, las preguntas por favor señorita presentadora ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más dormilón? ¿Quién es el más bindal? ¿Quién es el más débott? ¿Quién es más desobediente? ¿Quién es más goleador de diamantes? ¿Quién es el más vacilón? ¿Quién es el más querido hermano? ¡Yo! ¿Quién es el más bajadero? ¡Yo! ¿Quién es más chistoso? ¡Yo! ¿Quién es más cachudo? ¡Este! ¿Quién es intumido? ¡Yo! ¿Quién es más goleador? ¡Yo! ¿Quién es la ama de casas? ¡Yo! ¿Quién es el más madrugador? ¡Yo! ¿Quién es el más pechero? ¡Yo! Un placer! ¿Quién es más bestia? ¿Quién es más bestia? ¡No seas bestia! ¿Quién es Masonso? ¡Bestia! 12 segundos después ¿Quién es cara de gay? ¡Chica! ¡Chica! ¿Quién parece a Rubito? ¿Quién parece Rubito? ¿Quién anda con de costas? ¡Haya un video! ¿Quién? ¿Quién es divorciado? ¿Quién es casado? ¿Quién tiene hijos? Este, este también ¿Quién es hijo? ¡Chica! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.